En la página 71, ¿sí? Nos dice funciones de fiscalización del medio ambiente, ¿sí? Miren ustedes que ellos ya se nos adelantaron, ellos ya nos lo habían dicho. La claridad que tenía el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de la Ley 43 es una claridad impresionante sobre lo que debe hacer el revisor fiscal, ¿sí? Y entonces ellos nos dieron que entre muchas de las cosas que hay que fiscalizar, porque aquí están todas las funciones que debe fiscalizar el revisor fiscal, ¿sí? Está la del medio ambiente. Y miren lo que nos dice el texto en ese sentido. En este campo se deben efectuar las tareas tendientes a verificarlo atinente con el impacto ambiental de los bienes y o productos ofrecidos o de los servicios prestados, así como todo aquello que tenga relación con el medio ambiente en el ente económico fiscalizado. Por ello se debe llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades, ¿sí? Miren ustedes. Y nos describen durante tres o cuatro páginas cuáles son las actividades que se deben desarrollar, ¿sí? Yo me voy a tomar la molestia de recordarles esas actividades porque yo estoy seguro que de las 19 personas que me están acompañando, de las 18 personas que me están acompañando aquí, muchos no conocen esta orientación profesional. Desafortunadamente. ¿Por qué? Porque es que no la han tratado, la trataron de ocultar, la sabotearon, la han tratado de, han tratado de, de, de desprestigiarla. Pero el problema es que cuando nos van a hablar de revisoría fiscal, muchos de ellos tienen que venir acá, ¿sí? Muchos de ellos tienen que venir acá. ¿Por qué? Porque es que la aplicación del decreto 302 del 2015 es imposible de aplicar para los contadores públicos, para los revisores fiscales. ¿Por qué es imposible? Porque es que nos están diciendo, señores, no hagan sino auditoría financiera. ¿Y qué hacemos si el código de comercio nos está diciendo otra cosa? Si nosotros aplicamos no más el decreto 302 o el decreto 2420, pues en su anexo número 4. Si nosotros solamente hacemos eso, a nosotros nos pueden demandar por negligencia profesional. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Una demanda por negligencia profesional o quiere hacer bien su trabajo? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es eso. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos dice aquí qué es lo que debemos informar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Hacer. ¿Sí? Revisión de procesos de posible contaminación a saber. Revisión de procesos de posible contaminación a saber. Examen de la contaminación del aire en cuanto a forma en que operan las fuentes contaminantes. Tipos y cantidad de contaminantes descargados al medio ambiente. Forma en que se emiten. Punto de muestreo en los ductos y o chimeneas. Combustibles empleados. ¿Saben ustedes dónde está toda esa información que ahora la están pidiendo en Europa? En el IIRC y en el Global Reporting Initiative. ¿Sí? Esos mismos punticos. O sea, entonces, usted como revisor fiscal no va a permitirse hacer esa verificación, no va a permitirse hacer esa fiscalización, no va a permitirse hacer ese examen, ¿cierto? Sobre la contaminación del aire. Examen de contaminación del agua, así. Identificación de las fuentes de abastecimiento de agua a las instalaciones. El tratamiento que ésta recibe. Gastos que requiere cada proceso. Aguas residuales. ¿Sí? En cuanto al suelo. Examen de la contaminación del suelo en cuanto a lugar y volumen de residuos producidos. Estado. Características según sean corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y o biológicos infecciosos. Manejo dentro de las instalaciones, métodos de disposición, transportación, destino final, etc.